Bueno gente, se encuentra en funcionamiento la Feria de la Barceloneta la Feria de la Barceloneta que dura hasta el 3 de octubre esta feria que tiene una anoria gigante esta anoria gigante que verás toda Barcelona Por allí también se encuentra de atracciones fuertes el Crazy Bob, esta atracción que te dará muchísimas vueltas Por allí en la Barceloneta no pueden faltar saltamontes, saltamontes colgados, títas de coche de choque y muchísimas más acciones que te dejo abajo en la descripción de este vídeo así que ya sabes si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle me gusta suscríbete al canal si no estás suscrito y si estás suscrito por favor dale a la campanita te notifiquen nuevos vídeos y ya sabes que nosotros nos vemos muy pronto aquí como siempre en un próximo vídeo hasta luego ¿Atragan los。 Auf! Núñez Los Que Os Si Ag Si Ap Se Ag Ag Gracias por ver el video